Siberia Dímelo Sabes que no tengo traje duro porque soy pobre Bueno yo también soy pobre Que mi hermano no me quiere descargar diamantes Bueno ahí acusalo a tu mamá Tu mamá lo que me puede es dar un cocotazo Un cocotazo Que te va a dar tu mamá Un cocotazo Un cocotazo Que simpatico este mambo Yo le salto con eso Ay mi madre Y así yo Yo le canto los cuantos a esa mujer mira Di que juego Tu no quieres saber Tu no quieres saber family Y estoy de nuevo Pero mi mamá no está aquí si no me había dado un cocotazo De donde dice esa palabra man Esa palabra es lo que se dice aquí A mi hermano yo tengo que hacerle par de chistes para que me recargue diamantes ni así Si si ya me voy a ir para Sudamérica Si si ya me voy a ir para Sudamérica Espérenme dejen jugarme la ultima Vamos a invitar al Jackson Vamos a invitar a la Patty El Papi a ver si quiere entrar el Papi ¿Como bro? ¿Que si? No no era un chiste Era un chiste Era una disparatada mía Era una disparatada Una disparatada Si Esto cerramos con broche de oro Si man esto es lo mejor Si 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 de oro De oro Nos sacamos una foto con Tato Porque es muy gracioso Así si venga Me sonrío Sonrío Espérate Papu Nos sacamos una foto cuando bajemos del avión Yo me río Jackson ¿Me escuchas? Dijo el Tato que la mamá le iba a meter un cocotazo cuando lo acusara a su hermano ¿Como era Tato? ¿Como era Tato? No que si le digo a mi mae Dique que me Dique que me recargue Dique diamante Ajá Mi mae me mata eh Ajá ¿Y que te da? Tienes que buscarme la caja de muertos para enterrarme ¿Y que te da cuando Cuando se enoga tu mae? Ay Es una ogra eh Un ogro adentro de tu cue Ay que risa man Fernan así debias hablar tu Si mi me había estado aquí me estuviera dando cocotazo ya Que simpatico man Que simpatico Me voy a pegar como la garrapata Que yo no quiero morir en esta man ¿No te querís morir en esta? No 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 Ya ok 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 No vengo con estos chiles pero me tiran terrible plan Ya Ya loote en armas y nos sacamos una foto Mi madre yo no tengo arma Arma No tienes arma Tu sabes lo que yo dije tu sabes Ahí está aquí está toma 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 ahí te hice un arma Ahí te hice un arma Te lo agradezco De nada amigo Mira ahí te dejo un caco Ah no lo quieres lo cojo No 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 Ya tengo caco gracias Anda atrás de ti te dije No te me despego hoy Ok 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 Yo te cuido Cuidame como si me fuera mi papá Vale 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 hijo yo te cuido Dale papá Ah verdad que aún muero Yo pensaba que era verdad ya Ya me lo estaba dando en verdad yo En verdad De que lado eres Lalo Tato Ay pero te me fuiste papá Papá Como es? Tato Ah Tato De donde eres Tato? De República Dominicana De República Dominicana Buena Buena Donde estas? Donde estas? Ah lo bajé al perro este Muere! Dale vamos a tomar una foto aquí Aja espérate Un poquito más atrás Guap viene el carro Viene un carro Viene un carro viene un carro No lo maté lo tumbé Lo tumbaste hermano Lo tumbaste hermano Ya muerto Viene otro más Hay por aquí en mi chico Hay por ahí en mi chico Viene otro Viene otro Hay por ahí en mi chico Hay por ahí en mi chico El chico el pobre papá si me compraría diamantes ah no tu mamá compra diamantes lo único malo es que mi papá no está aquí ay dios mío que risa ya vengan a la foto que tanto quiere presumirle a sus amigos que jugó conmigo ven a sacarte una foto con el tato aquí voy tírala cuando ya con hola hola ya adquiere la foto bro ya está ya me tiró una foto tú estás loco esto papá todos los días la comida en la noche antes de asaltarme tu veras los muchachos por mi casa los huevos pa loco Waisy ustedes son ratas estamos jugando con Siberio ustedes no no me mataron así le he parecido a tu amigo claro con ratas no jugó con bro yo si que crack man que crack y un silenciador ya yo quiero un silenciador hijo dámelo toma toma papá vamos vente vamos a matar vamos 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 papá hijo nadie lo vencerá jajaja a la carga fernan va otro más allá va otro más fernan ahí va otro más fernan ahí papá me llevé uno papá muy bien muy bien sigue así juega muy bien diablo este se me liquidó la pared glow diablo se me liquidó este busco una mp cuarta busco una mp cuarta hola hola quien saluda hola hola es el juego y pero no juego hay y el problema el problema este es la dominicana habla muchísimo mucho mucho que pasa ahora dime lo que le vas a decir a tus amigos mañana porque jugaste conmigo te metes en el directo y ahí le muestras que jugaste conmigo es verdad se caga en la risa el jack obvio no me estabas escribiendo por el en vivo que me sigan a mí que hacemos propaganda hacemos un comercial dímelo ya de lynn qué pasa ay me están tirando me lo baje me lo baje pero por qué te separaste de mí pero que vaina esta papá le doy tu life nos encerraron ay papá juega bien muerde el cebo muerde el cebo se fueron necesito un mp 40 un mp 40 si traías mp 40 a ver yo traía mp 90 ahí están 3 cuidado cuidado que si te bajan yo no te voy a llorar hoy dan esta partida hazlo por tu hijo a un amiguito mío yo le pedí una máscara de esa y me dijo que me le iba a regalar pero hasta el día de hoy yo nunca he visto a él todavía no lo has visto ese me engañó a mí es un tigre yo quiero coro con él por eso a mí me cubio ahí me cubio ahí me cubio no está pegando esta arma siberio apóyalo 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 para que ganes siberia no siberio siberia no siberio 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 soy siberia no siberio mano mano tu te entiendo lo que yo te estoy diciendo algo asi tu sabes que hago asi si si pero me esta haciendo el truco si pero no quiere salir esta escondido si pero no quiere salir esta escondido papá cuando yo sea grande te voy a ver acá si lo veo pero esperame y y n 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 ch No podía batallar Con la MP40, bro 2, 2, 2, 2 Muy bien jugado, man Bien jugado, chicos Nos vemos en la próxima Adiós, bro Adiós, adiós, adiós Chicos, cuídense Adiós, brother Cuídate